El pirata de Culiacán .twitter.com barra smp3c5s7nc Bromas que llegaron muy lejos Arroba bromas muy December 11, 2018 El crimen fue relacionado desde el primer momento con Nemesio Oseguera el Mencho, uno de los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, pues Juan Luis, verdadero nombre de El Pirata, publicó un video en el que lo ofendía en evidente estado de ebriedad. Univisión se dio a la tarea de contactar a la Fiscalía de Jalisco para saber cuál fue la resolución de este caso, sin embargo, se informó que el caso del crimen, aunque aún abierto, sigue impune, sin una sola persona detenida. Hace tiempo, el fiscal estatal Octavio Solís aseguró que más adelante informaría a la misma cadena los avances de la investigación, lo cual no ha ocurrido. Después de que salió a la luz dicha información, la Fiscalía de Jalisco negó las declaraciones del periodista. El pirata de Culiatán, según recuerdan las redes sociales, fue un joven que se caracterizó por ser muy parrandero, además de que exhibía a sus seguidores fotografías de él gozando de lujos, portado armas de alto calibre y acudiendo a un sinfín de borracheras. Fue asesinado a tiros en el bar Menta II de Guadalajara, donde cuatro sujetos armados le propinaron entre 15 y 20 disparos, la mayoría en la cabeza, los cuales terminaron con su vida. Con información de El Imparcial y Mundo Hispánico, fotografías tomadas de Notimérica y Mundo Hispánico, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.